El primer grupo especial contra el homicidio y erradicación de las zonas de miedo que se estableció en Valladupar fue lanzado en el barrio 9 de marzo identificado como una zona de miedo. Con 35 agentes del grupo especial contra el homicidio y erradicación de las zonas de miedo, 5 agentes judiciales y un plan de desarrollo social de administración municipal Valladupar en orden, trabajan en erradicar los actos delictivos de la ciudad. Estas zonas de miedo, zonas que cohiben muchas veces al ciudadano de transitar por determinado lugar, son unas zonas donde la gente quizás también convergen en otro tipo de problemáticas como por ejemplo la iluminación, las situaciones relacionadas con la basura, entonces son lugares que nosotros queremos intervenir de manera integral, no va a ser solamente una intervención policial, va a ser una intervención también con el apoyo de nuestra alcaldía, donde queremos transformar los entornos, donde queremos erradicar ese temor, que la gente pueda sentir libertad y que pueda sentir tranquilidad de pasar por un determinado sitio y que puedan ellos, tanto también quienes habitan, puedan ejercer sus libertades sin ningún tipo de contratiempo. El coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante del Departamento Policía Cesar, estableció que con esta nueva estrategia en alianza con la alcaldía municipal, se ha logrado la reducción del 100% de los homicidios y un 60% de los hurtos en Valladupar. Tenemos una significativa reducción en lo que va corrido de estas dos semanas prácticamente, tenemos una reducción del homicidio en un 100% con ningún hecho, frente a tres que se presentaron en el mismo periodo anterior. Tenemos también una disminución en lo que respecta al hurto, con un menos 25% al descender de 60 hechos a 45 casos. Una reducción en el hurto a comercio, que es uno de los delitos que tiene mayor reducción en lo que va corrido del año, con un menos 75%, con solo cinco casos frente a 20 en el mismo periodo del año anterior. El hurto a residencias, una disminución de cuatro casos que representan el menos 44%. Sí hemos tenido un incremento en el hurto a vehículos, con un total de tres casos más. Anoche se presentó un suceso más que estaremos dando a conocer en su momento y se logra la captura de los dos sujetos que vía rural intentaban llevarse un vehículo trupper a la vía rural, a la vía Huacoche, Huacochito. Fueron capturados los dos sujetos en estos momentos, se encuentran en judicialización. Por su parte el secretario de Gobierno Municipal, Luis Enrique Galvis Núñez, afirmó. En estos mismos barrios donde existen zonas de miedo, también es necesaria la inclusión social, la transformación social de sus comunidades. Es por ello que toda la apuesta o toda la oferta institucional del municipio de Valledupar tendrá que virar en su visión hacia estas estrategias para que nos complementen en resultados óptimos y positivos como los que hasta ahora venimos dando. Y que además es importante decir, tenemos toda la decisión taxativa en términos de propender porque estas cifras sigan en incremento, en reducción de delitos en nuestra ciudad. Para Luzmila María Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de Marzo, los planes de acción contra los actos delictivos han sido un acierto del alcalde Melo Castro González. Para mí es una satisfacción inmensa, ya que el Barrio 9 de Marzo está de aniversario y que hayan tomado esta fecha especialmente para hacer este lanzamiento, me parece muy magnífico y le agradecemos al coronel y a la población y a ustedes los medios de comunicación que están hoy aquí acompañándonos en este lanzamiento. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La mensajería mejorita, por eso siempre utilizo su servicio. Gracias.